La agencia Anadolu tiene una historia bastante larga y particular. Fue fundada el 6 de abril de 1920 por el propio Mustafa Kemal Atatürk, que es el padre de la independencia de Turquía. Anadolu, de hecho, fue fundada 17 días antes de que comenzara a operar la Asamblea Nacional de Turquía y tres años antes de que se proclamara la independencia de la República de Turquía. Anadolu, a través de su plataforma digital, ofrece diferentes tipos de contenidos para los medios de comunicación. Ofrece video, que es muy fuerte, ofrece fotografía, que también es un servicio, digamos, top de Anadolu en el mundo y ofrece noticias escritas e infografías. Aquí tenemos un equipo base de 14 periodistas, colombianos casi todos, o todos colombianos realmente, y una red de alrededor de 25 corresponsales que trabajan desde diferentes países para el servicio en español. En realidad, la perspectiva de mercado no está restringida a un país o a una región, sino a los medios que les puedan servir nuestros servicios. Anadolu ha encontrado en Colombia un terreno fértil, un terreno amable para empezar su operación. Además, Colombia, por su ubicación geoestratégica central en las Américas, también en términos de operatividad, hace que sea fácil operar con corresponsales, con visitas a diferentes países, etc. Ahora, pues todos hemos visto que el país se abre un poco más a la inversión extranjera, hay más garantías para invertir, hay más garantías para ejercer la profesión misma del periodismo. ProColombia ha sido un aliado importante para nosotros, nos ha brindado información que ha sido clave y oportuna, sobre todo en el proceso de búsqueda. Cuando llegó aquí la primera avanzada turca a mirar, a tantear el terreno, ProColombia fue importante.